Estoy en Sydney, en Australia. Hace nueve meses que estoy acá aproximadamente. Bueno, y la situación de ya de público conocimiento, argentinos varados en muchas partes del mundo. En este caso me toca vivirlo mío aquí en Sydney, junto a otros casi 200 argentinos. Yo tenía un vuelo programado para hoy, viernes, para ayer en realidad, viernes 27, para las 12.45, un vuelo que operaba de Latam, pero operado por Quantas, una empresa australiana, la cual nos llevaba hasta Santiago de Chile. En Santiago de Chile teníamos la próxima conexión que nos llevaba para Córdoba, en mi caso, para Ezeiza, en otros casos. Con todo lo que fue el cierre de fronteras y demás, empezaron a cancelar algunos vuelos. Los argentinos, que llegábamos a hacer el check-in, nos quedamos sin el pasaje. Nos decían, por orden del gobierno nacional, ustedes no pueden pasar y solamente pasaban los chilenos. Es decir, que el viaje que estaba programado hoy, que era el QF-27 de Quantas, salió, pero solamente con pasajeros chilenos. Los argumentos eran varios. Al igual que esta última semana, que fue de locos para todos aquellos que teníamos la intención de poder devolver al país ante esta situación, era la cantidad de información que corría por parte del gobierno nacional, por parte del gobierno de Chile, por parte de los mismos argentinos que estaban varados en los aeropuertos y por parte de los responsables, en este caso de las aerolíneas, que nos decían que no podíamos viajar en una primera instancia porque Chile no aceptaba más argentinos debido a la cantidad de pasajeros que había en el aeropuerto. Una de las cuestiones por ahí que ellos nos pedían es que nos comuniquemos directamente con el consulado argentino en Sydney o con Cancillería. El consulado en Sydney cerró, directamente cerró la atención al público, no nos atiende, vamos al lugar y hay un cartel pegado en la puerta con algunos números de teléfono o direcciones de email para poder comunicarnos y en caso de Cancillería el trato fue mejorando con el tiempo. Al principio de semana todo era incierto, nos llamaban y ellos nos decían que debíamos arreglar nuestro problema con la aerolínea, hablábamos con la aerolínea y la aerolínea nos decía que debíamos arreglar el problema con Cancillería y así era un ida y vuelta y nadie nos daba una información certera. El día de ayer la Cancillería Argentina decidió empezar a recobrar toda la información, los datos de pasajeros que habían quedado en Sydney con la intención de que en algún momento pueda llegar a surgir la posibilidad de un avión de repatriación, pero todo esto es la posibilidad. Lo que nosotros no pedimos no es un vuelo de repatriación porque en este caso todos los argentinos que estamos parados aquí tenemos nuestro pasaje. Todos compramos nuestros pasajes y a precios elevados porque cabe aclarar acá que si bien la aerolínea en este caso fue quien nos brindó una mano y quien nos dio una ayuda tanto en Sydney como en Chile sobre todas las cosas, también fueron quienes aprovecharon de la situación porque cuando un vuelo Vicky aproximadamente sale 1.000, 1.100 dólares, un vuelo un día para el otro estaba valiendo aproximadamente 4.500, 4.900 dólares. El día 29 parte un vuelo a las 10 de la mañana para Chile con gente de Chile y gente de Brasil, pero los argentinos por decisión del gobierno nacional no podemos tomar ese vuelo. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se apiaden por favor de la situación de todos los argentinos que no es solamente una cuestión económica que si bien la situación económica para muchos realmente se va a empezar a tornar difícil. Ya hay mucha gente que está viviendo en el aeropuerto, que no tiene para comer, que no tiene nada para tomar, que realmente no tiene las comodidades para poder dormir ahí y hace 4, 5 días que están viviendo ahí y estamos hablando de personas jóvenes como así también padres que han venido a visitar a sus hijos, padres que están acá y vale aclarar también hace mucho tiempo, hace un mes, un mes y medio, o gente misma que está de turista porque esta suele ser la zona de embarque mucho también para todo lo que es el sudeste asiático, un punto turístico muy fuerte a nivel mundial. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que por favor el presidente de la nación autorice a que las empresas, las aerolíneas, en este caso Cuantas y Latam puedan recibir a los argentinos para así podernos llegar al país.